¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video voy a mencionar 10 problemas comunes que las Honda Passport modelos 2019 y el 2021 son propensas a tener. Número 1. Algunos modelos 2019 y 2020 han sido llamados a revisión porque el tablero de instrumentos está propenso a reiniciarse esporádicamente o la pantalla se apaga completamente. La reparación consiste en reprogramar el módulo electrónico del tablero con un programa revisado o actualizado. Número 2. Algunos modelos 2019 han sido llamados a revisión porque la bomba de combustible localizada dentro del tanque está propensa a variarse prematuramente. La reparación consiste en reemplazar la bomba defectuosa con una nueva e instalar una coladera nueva. Número 3. Algunos modelos 2019 y 2020 equipados con llantas Continental Cross Contact medida LX245-50R20 han sido llamados a revisión debido a que algunas de esas llantas tienen defectos de fábrica y corren el riesgo a partirse o separarse al ir manejando en la carretera. Las concesionarias de la Honda tienen una lista de los números de serie de las llantas defectuosas y las reemplazan con unas nuevas sin costo al cliente. Número 4. Algunos modelos 2019 y 2020 han sido llamados a revisión porque la cámara retrovisora algunas veces no funciona al conducir el vehículo en reversa. Reprogramando el sistema de infoentretenimiento resuelve el problema. Número 5. Los sellos de la tapa del filtro de secante del aire acondicionado en algunos modelos 2019 están propensos a causar fugas de refrigerante y esto causa que el aire que sale de las ventanillas cuando el aire acondicionado está prendido no salga frío. La reparación consiste en reemplazar el filtro de secante, instalar sellos nuevos a la tapa, evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado. Número 6. El sistema Bluetooth en algunos modelos 2019 y 2020 está propenso a congelarse después de hacer una llamada telefónica. Reprogramando el sistema de infoentretenimiento resuelve el problema. Número 7. La transmisión automática en algunos modelos 2019 está propensa a hacer cambios bruscos de velocidad durante una aceleración constante. Reprogramando el módulo electrónico de la transmisión resuelve el problema. Número 8. Algunos modelos 2019 fueron equipados con una unidad de control telemática que fue programada incorrectamente y esto causa que la conexión remota, acceso a la conexión de internet y actualizaciones de conexión inalámbrica no funcionen. Reemplazando la unidad de control telemática incorrecta con una que ha sido programada correctamente resuelve el problema. Número 9. Los componentes de plástico de los reguladores que operan los cristales eléctricos están propensos a quebrarse al transcurso del tiempo, causando que el cristal afectado no suba. Número 10. Las botas de los ejes de tracción suelen romperse al transcurso del tiempo, ocasionando que entre tierra y se dañe la junta homocinética. Ahí lo tienen amigos. Esos son 10 problemas comunes que las Honda Passport de la tercera generación son propensas a tener. Hasta la próxima.